Quiero formar la Unión Soviética, pero la guerra contra Ucrania es muy dura. Quería hacer esto, pero tengo que lanzar una bomba nuclear para poder ganar de una vez. Ya estoy cansado de seguir en guerra contra Rusia. Espera, ¿qué es eso? Es una bomba nucleaaaaar. No estoy muy débil. Al fin serás mío, Ucrania. ¿Con qué fuiste tú el de la bomba nuclear? Últimas palabras, Ucrania. Rusia eres un... Mejor no quiero escucharlas. Ahora que Ucrania es mío, le pediré a Kazajistán y a los demás que se unan a mí. Kazajistán, ¿quieres unirte a mí? No, claro que no Rusia, además tú te anexaste Ucrania. Tenías que decir que sí. ¿Y ustedes se quieren unir a mí? Sí, Rusia. ¿Bielorrusia quieres unirte a mí? Claro que sí, Rusia. ¿Y ustedes qué miran? No me he olvidado de ustedes. No, por favor, Rusia, no nos hagas nada. Al fin ha llegado la hora de cambiar mi bandera. Mucho mejor.